Hola vikingos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo el wrap up del mes de noviembre. Ya había perdido la costumbre de grabar estos videos, pero les prometí que iban a volver y aquí estamos. Y bueno, en el mes de noviembre leí 7 libros y 2 novelas gráficas, entonces les voy a contar muy brevemente de ellos. Algunos han salido en videos, algunos han estado en el vlog, entonces ya no me voy a detener muy bien. El primer libro del cual vamos a hablar fue un envío de Editorial Océano y es Ladrón de Cadáveres de Patricia Melo, de esta colección que se llama La Puerta Negra, este sello de Océano. Y bueno, es una especie de thriller, yo creo que lo llamaría, no es realmente una novela negra. Te mantiene muy al borde del asiento porque la historia va de un personaje que vive en Brasil, en un lugar que está cerca en la selva amazónica y él está un día pescando cuando ve caer una avioneta, como podrán ver aquí en la portada. Y pues él va a explorar y se da cuenta de que el conductor de esta avioneta pues ya está muerto, pero encuentra un kilo de cocaína adentro. Entonces él se roba esta cocaína un poco motivado porque tenía algunas dificultades económicas y decide que vendiéndolo es como va a salir adelante. Pero obviamente el robo de esta cocaína va a desencadenar en muchísimas situaciones muy intensas que pues lo van a convertir precisamente en un ladrón de cadáveres como se llama la novela. La verdad se las recomiendo, se lee muy rápido y está muy interesante. Además la escritora tiene pues como mucho cinismo, no sé bien cómo decirles. Entonces pues todo el tiempo uno está como viendo si van a cachar o no al protagonista. Y bueno, el pobre va cayendo en una espiral de complicaciones. Entonces pues sí, yo le di a este tres vikingos de cinco. En noviembre leí una trilogía juvenil, perdón, es algo que saben que yo no acostumbro mucho a hacer, pero Ediciones SM me invitó a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil a presentar la trilogía de Delirium de Lauren Oliver. Y pues yo no había leído ninguno, entonces me eché los tres, que son Delirium, Pandemonium y Requiem. Estos libros van de un mundo, es una distopía, en la cual el amor es una enfermedad. Vamos siguiendo a nuestra protagonista, Lena, Magdalena Holloway. Esta chica, pues a los 18 años le van a hacer una intervención para que ella deje de tener estos sentimientos y se vuelva como que uno más, ¿no? De la masa. Pero ella va a conocer a un chico llamado Alex que va a hacer cambiar toda esta concepción que ella tenía del mundo. Y la historia se va a ir enredando. Yo creo que mi favorito fue Pandemonium, el segundo. Me lo leí así rapidísimo, porque pues el uno se queda así en un super cliffhanger. Entonces, en el 2, ya vamos viendo como está dividida la historia entre lo que pasó al terminar el primer libro y más adelante. Entonces va como entre flashbacks y el futuro, digamos, de algún modo. Bueno, más bien en el presente. Sí, ustedes me entendían. Y finalmente Requiem, que ya está aquí en librerías, por si ustedes se habían quedado colgados con las primeras dos partes. Entonces, aquí pues va a llegar la historia a su conclusión. La verdad es que tiene un final bastante abierto. Entonces, si a ustedes no les gusta ese tipo de cosas, puede ser que se traumen un poquito. Pero a mí me parece que es un final que va muy bien con toda la saga. Y sí, a estos libros yo les di como unas 2.5 vikingos de 5. Y eso simplemente porque el tema no es 100% de mi interés. Pero la verdad es que entiendo por qué tiene tantos fans la señora Lauren Oliver, porque escribe muy bien, la verdad. Siguiendo la línea de libros que no acostumbro leer, mis amigos de B.I.R. me mandaron este librito que se llama Viviendo mi película, La estrella de Fanny, de Paula Pimenta, autora que estuvo en la FIL Guadalajara. Yo lamentablemente no pude ir a que me firmaran mis libros, entonces estoy muy triste. Pero así de girly, como lo ven, sí, así de girly es la historia. Pero también está muy divertido. Yo platicaba con Karenina de Rinconcito de Lectura que esto es para hacerte revivir tus días de la secundaria, la verdad. La historia va precisamente de una niña que se llama Fanny. Fanny tiene 15 años, más o menos. Y bueno, ella está enamorada de su profesor de biología, que por supuesto es bastante más grande que ella. Y pues ella está convencida de que es su amor verdadero. Y va a hacer de todo para intentar que la pele. No más bien, ella está un poco traumada con esta cuestión. Pero al mismo tiempo, su mejor amigo está enamorado de ella. Entonces se va a enrollar mucho ahí la trama romántica. Además de que tiene un par de amigas muy simpáticas que van a intervenir en los mejores momentos de esta historia. Y por si esto fuera poco, Fanny fue aceptada para hacer un intercambio en Inglaterra. Entonces ella tiene que decidir entre aceptar esta oportunidad de irse a un nuevo país o quedarse en Brasil a descubrir quién es su verdadero amor. Como les digo, es una lectura súper súper rápida. Yo lo leí realmente en un día. Ya estoy leyendo ahorita la segunda parte. Y por ahí hubieron algunos ganadores en mi página de Facebook que se llevaron sus ejemplares de estos libros. Ya me contarán qué tal les pareció. Y sí, a este yo le di también unos dos vikingos igual por lo mismo. Es una historia ligera, es una historia bonita, pero no es el género que a mí me llama más la atención. Ahora sí, ya entrando más a mis dominios oscuros, pues leí también La Cumbre Escarlata o Crimson Peak. De este ya no les voy a hablar porque hay una reseña aquí en el canal. Ya sabrán que me gustó bastante, que complementa perfectamente a la película, le añade un poco más. Y bueno, es una especie de romance gótico bastante entretenido. A mí sí, como les digo, me gustó bastante. Entonces, pues bueno, por acá está apareciendo la reseña para que vean más detalles. Vamos con la joya de la corona del mes de noviembre, que fue Salem's Lot de Stephen King. Como podrán ver, un tabique de más de 600 hojas, pero que me fascinó. De este libro planeo hacer una reseña en el canal muy pronto, entonces tampoco les voy a hablar mucho. Es una historia de vampiros, para quienes no sepan, es una historia bastante macabra y bueno, que involucra a todo un pueblo, como es costumbre de Stephen King, a pesar de que podemos identificar ciertos personajes principales. De algún modo, todo este mal se va a cernir sobre todos los habitantes de este pueblo, creando, la verdad, unas atmósferas muy tensas y escenas inolvidables. Pronto, pronto habrá reseña de este. Y finalmente, las dos novelas gráficas que leí este mes fueron Lock and Key de Joe Hill, el número 4, que es Kiss to the Kingdom, y el número 5, que es Clockworks. Ahí tengo el 6 también, pero es que me ha gustado tanto que estoy así como que, ya saben, exprimiéndolo, no queriendo que acabe. De verdad, me fascinó. Yo cuando les recomendé 5 cómics de terror, hablé de esta historia. Es fascinante, la verdad, es la historia de una familia que por una tragedia tiene que regresar a un pueblo llamado Lovecraft. Ya desde ahí vamos bien. Y en este pueblo existe una casa que se llama Key House. No sé cómo la hayan puesto en español. En esta casa van a aparecer distintas llaves y cada una de estas llaves va a controlar algo distinto. Entonces, tenemos una llave que tiene que ver con cosas del tiempo, tenemos una llave que te da alas de ángel, tenemos una llave que te puede transportar a cualquier lugar que tú quieras, y bueno, así muchísimas más. Y es una historia bien oscura, bien sádica, y pues con hasta algunas apariciones espectrales por ahí. Entonces, yo se los recomiendo de verdad, de verdad, ampliamente. Sí, si no lo han checado y si quieren entrar al mundo de la novela gráfica, creo que esta es una excelente opción para hacerlo. Esta historia ya está terminada, como les digo, en el volumen 6 acaba y se consigue en español ya. Me parece que Panini es el que lo está sacando en español, si no por aquí estará apareciendo la información correcta. Pero de verdad, de verdad, no puedo dejar de recomendárselos. Porque los amantes del horror, y en general por ahí he visto otras personas que no son tan fans de este género, como Angie, por ejemplo, que les está gustando, entonces ojalá que se animen a echarle un ojito. Y pues bueno, eso fue todo lo que leí durante el mes de noviembre. Ya pronto les traeré también el book haul de este mes. Y pues sí, eso es todo. Perdón porque de repente se me va un poco la onda. Es que ya es de noche y ya estoy cansada. Les mando un beso enorme, vikingos, y nos vemos la próxima.